Nosotros seguimos en marcha con la sección contenidos, así que en la sección contenidos, pues contenidos. Hoy es el día de la lógica y nos hemos puesto a pensar, bueno, Edu sobre todo se ha puesto ahí a darle vueltas a la cabeza y ha dicho, a ver, con los fans que soy yo de los Escape Room, como me gusta a mí la caja Escape Room, pues nos hemos traído aquí directamente a Cristina de la caja Escape Room. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con la lógica a tope, ¿no? A tope. ¿En los Escape Room hace falta la lógica? Mucho, y mucha intuición también. ¿La gente va bien de lógica o la gente va un poquillo pillada? La gente cuando se relaja sí que va bien de lógica, ¿vale? Cuando hay una fusión buena en los grupos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que es un poco difícil hacer sacar la lógica. Oye, háblanos del Escape Room, ¿cómo funciona un Escape Room para la gente? Bueno, a ver, todo el mundo sabe cómo funciona un Escape Room, pero ¿cómo funcionan los tuyos? Además tienes dos en La Laguna, ¿no? Sí, tengo dos. Tengo uno en la calle San Juan, cerquita de la calle San Juan. Bueno, realmente es en la calle Baltasar Núñez, pero es un poco como los oriento. Y bueno, en la calle Herradores. Así que estamos céntricos, céntricos. Qué bueno. ¿Y cómo es eso de la Escape Room? A ver, yo me meto ahí con un grupo de amigos que me tengo que llevar bien porque después voy a tener que solucionar problemas con ellos. Y se plantea en cada uno una historia distinta, ¿no? Exactamente. Tenemos uno que es sobre Chernobyl, que es Informe 23, y tenemos también uno sobre el Área 51, que es Proyecto Abigail. Entonces, lo ideal es que tú vayas con tu grupo de amigos, con tu grupo de trabajo, donde tú tengas relación, tengas esa capacidad de hablar y tengas esa confianza para discutir. ¿Vale? Discutir con armonía. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con que tú estás haciendo algo, un papel, estás desarrollando un papel ahí porque estás equivocado, pues yo tengo que tener confianza contigo, sin que lleguemos a la discusión de decirte que no estás equivocado. Porque muchas veces cuando se reúne gente que no tiene esa confianza, ocurre que es que nadie se quiere quitarle la razón al otro y al final es un caos, porque es un grupo inconexo. Entonces, ahí es cuando ese grupo está fracasado, básicamente. Exactamente. O sea, que si somos muy buena gente, en plan de, bueno, bueno, todo el mundo tiene razón, aquí cada uno tiene su verdad, mal. Eso no. Exactamente. Entonces, es una democracia, pero que tiene que, de los más inteligentes, tendría que gobernar, ¿no? Yo siempre digo que ahí va la gente sin saber lo que va a pasar ahí. Y una vez que se cierran las puertas, hay un reparto natural de roles. Entonces, pues sale un líder, un líder natural, ¿no? Que sale de manera natural, no es forzada, pero muchas veces dice uno, tú eres el más listo. Pero tú eres el que vas a llevar la voz cantante. Y una vez ahí dentro, el más listo resulta, que se achanta y surge un rol diferente, ¿no? Entonces, sale un líder natural. Entonces, normalmente se repartan así, ¿no? Pero es cierto que hay veces que se impone, ¿no? Que es el que llamo yo el falso líder, que siempre lo digo. El falso líder que se impone, que al principio todo el mundo sigue y luego en un tiempo la gente se da cuenta que les está llevando al fracaso. Entonces, cuando hay un golpe de estado ahí... ¡Buenísimo! Conozco muchos falsos líderes. Yo también. Espérate, espérate. Entonces, estás haciendo estudios sociológicos. Tú escuchas todo lo que ocurre dentro de la habitación. Claro, claro. Y dices, tienes estudios sociológicos tremendos, ¿no? Esto es como un gran hermano, ¿no? Totalmente, sí, sí. Aparte que se va desarrollando con el tiempo. Ya prácticamente cuando estás en la entrada. Ahora es un poquito más difícil con las mascarillas ver la conducta, ¿no? O sea, tú ves la conducta física, pero no ves la de la cara facial, ¿no? Entonces me cuesta un poco más. Es ese momento en el que yo intento tirar más de ellos para intentar saber qué es lo que pueden hacer ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que muchas veces me sorprende, ¿no? Gente que es súper inteligente ahí dentro se paraliza, ¿no? Gente que digo, uff, no van a hacer nada. De repente es una cosa mágica y una fusión tremenda. ¡Guau! Y necesita entonces las habilidades de cada uno. ¿Qué habilidades hacen falta para poder escapar de un escape room? ¿Habilidades matemáticas, lógicas? No, no. A ver, no hace falta... Está hecho para todo el mundo, para todo el mundo con todo tipo de nivel de estudios, para que todo el mundo entre y tal. Pero es verdad que lo ideal para un grupo, para que un grupo funcione bien, tiene que haber... No tienen que ser todos iguales, ¿vale? Porque si, por ejemplo, yo soy muy rastreador, que digo, ¿no? Son los que buscan todas las vistas. Todos buscan, pero nadie piensa, ¿vale? Si son todos pensadores, van a pensar todos, pero no van a tener cosas porque no las han encontrado. Entonces es lo bueno que haya gente que piense, que haya gente que busque y que haya gente que guarde la compostura. Es decir, esa persona que siempre está ahí, no, oye, deja, escucha, oye, tal. Bueno, pues ese moderador natural. O sea, esto es un poquito como los Avengers, ¿no? Que tiene que tener uno que sea fuerte, otro que sea rápido, otro que sea... Como la Liga de la Justicia, ¿no? Es que yo siempre lo digo, lo comparo con la guerra, ¿no? Y es en plan de, bueno, pues vamos a repartirnos como todo, ¿no? Después nos atrincheramos aquí, después vamos todos a ayudar a acompañarnos, no hay que dejarlo solo ni nada. Es un poco como un tema de militar, prácticamente. Y hay discusiones, hay discusiones, hay salcedo que puede decir, oye, ¿esto venía de casa ya? Sí, sí, se nota cuando vienen ya caldeados, se nota cuando hay piques o rencillas anteriores. ¡Oh, qué bueno! Y bueno, pues cuando hay mucha confianza, con la misma confianza que lo que te digo que no, pues te mando a algún sitio por ahí, ¿no? Y entre los matrimonios hay muchísimas discusiones. Esto no lo puedes sacar tú por Twitch y haces un canal ahí que tenemos como un gran hermano, porque está la gente ahora con el Secret Story y yo creo que esto es mucho más importante, ¿no? Sí, la verdad que hay grupos en los que te diviertes muchísimo, otros que es, no sé, como una fase un poco bipolar, ¿no? Te dan ganas de matarlos al principio y después te ríes, después quieres otra vez volver a entrar y matarlos y al final te ríes porque dices, pero bueno, esto es la vida realmente, ¿no? ¿Pero matarlos por qué? ¿Qué hacen para que diga...? Porque o no te escuchan, no han hecho caso de absolutamente nada, les estás ayudando y no te están escuchando porque hay una manera de ayudar, ¿no? Ahí siempre hay un contacto con el exterior. Ah, vale, vale, vale. Vale, son las pistas, entonces no te hacen caso, no se centran, entonces, pues bueno, pasas esas fases, ¿no? De, por favor, escúchenme. Pobre, que me encanta, ¿eh? Apasionante tu trabajo. ¿Cómo surgió la idea de hacer Skate Room? Porque ibas a años ya, ¿no? Ya, sí, cuatro años y algo. Sí, sí, o cinco años ya, cinco años, sí. Sí, pues nada, pues los conocí, conocí una Skate Room, aquí todavía no había muchos, la verdad que fuimos prácticamente desde los primeros. En la península conocí la Skate Room, me pareció increíble, me aficioné y bueno, pues un día quise dar un giro en mi vida, yo me dedicaba a otras cosas y bueno, surgió esta posibilidad, fue un poco de prueba, un poco de broma, una manera de pasármelo bien sin arriesgar mucho, ¿no? Me pareció. ¿Entre amigos? Venga, tal. Sí, no. Al principio dirían los amigos, vamos, vamos a jugar. Sí, exactamente, pensé, bueno, de lo peor, no sé, por lo menos me lo paso bien, ¿no? Y al final, pues nada, surgió que al cabo del año y medio habría otro y ahora mismo hay una estafa ahí trabajando, así que... Qué bueno. Qué muy bien, sí, sí. Qué bueno, la verdad. ¿Cómo podemos hacer para contactar? ¿Qué podemos hacer? Pues hay una página. ¿De redes sociales, páginas, sí? Sí, normalmente las reservas se hacen en nuestra página web, ¿no? LaCajaSkateRoom.com y desde ahí se hacen las reservas, se comprarán los bonos, regalos, porque se pueden hacer buenos regalos. Si te ha gustado, lo ideal es que le regales a tus amigos un bono regalo también. Es maravilloso. Y bueno, también por teléfono, si hay dudas y todo eso, siempre estamos pendientes con el teléfono. La caja escape... Espera. ¿Pero lo estoy escribiendo mal o...? No, a ver. Está allá abajo. ¿Ves lo amarillito que sale? Retroceda un poquito. A ver, espérate. Ahí, lo amarillito. Venga, ahí. Aquí está, vamos a ponerla. Esa es la escape room de... Bueno, exactamente, esa es la página. Perfecto. Creo que la página es bastante intuitiva para hacer las reservas y de todas formas, si no, siempre estamos disponibles al teléfono para si surgen dudas. ¿Quiénes somos? Todos los juegos. Exactamente. Aquí tenemos un maravilloso, ¿eh? Pues aquí lo tienen. Si quieres ponerlo. Y aquí vamos a poner el... Estamos súper orgullosos de nuestros vídeos. Vamos a poner un poquito el teaser. ¿Voy a pasar miedo? No, pero tenemos una de miedo. Esta no es de miedo. Ah, esta no es de miedo. Pero ya la musiquita, yo la escucho y ya me da miedo, ¿eh? Pero la de miedo asustan. Bueno, actualmente estamos haciendo la versión gallina, ¿vale? Porque no podemos tener actores. Entonces, cuando nos iniciamos en Proyecto Abigail, teníamos actores. En algunas ocasiones teníamos actores para la versión original y luego la versión gallina. Y la versión gallina es para la gente que tiene miedo. Exactamente. Entonces, actualmente estamos haciendo la versión gallina. O sea, que ya te has humillado. Ya te has humillado. No, pero... Es como la opción de la versión gallina. No, vamos a ver. Entiendo que, por ejemplo, si viene algún niño, que a lo mejor un padrísimo, no me lo puedo quitar de encima, no es recomendable para menores de 16 años, no me lo puedo quitar de encima, vamos a hacer la versión gallina. Luego, hay gente que no te lo irá igual. No, no, no. Que yo escojo la versión gallina, ¿eh? Pero sin ningún tipo de pudor. Yo no, vamos. A mí me encanta el miedo en una scary run. Hay algunas scary run fabulosas donde salen hasta 6 y 7 actores. Claro, pero es que yo tengo miedo en situaciones en las que no se tiene que tener miedo. En esa situación sería peor. Yo estoy en casa y digo, seguro que se está duchando un fantasma en la ducha, ¿sabes? Yo creo ya esa situación. Si encima me dice que me va a asustar, yo ya... Bueno, de hecho, la versión gallina incluso da miedo, ¿vale? Hay gente que es eso, que ya muy así, además, sobre todo vienen muy sugestionados, ¿no? Y ya cualquier cosa... Ya vas con el miedo ya. Ya, sí, sí, al cerrar la puerta. Y bueno, pues, hombre, hay cositas, ¿no? Todavía hay cositas. Es de miedo, pero no es ese miedo de antes, que fuéramos recuperar pronto. O sea, tenemos miedo de verdad. Pero vamos, que es muy, muy light, igualmente, comparado con algunos scary run que yo he estado en la península, de miedo, de morirte de miedo. De morirte de miedo de verdad, ¿no? Sí. ¿Cuál es la peor scary run que has estado? ¿La peor? ¿A qué te refieres? No, la peor que lo has pasado, que has dicho esto. No salgo yo de aquí nunca, ¿eh? En muchas. En muchísimas, sobre todo porque cuanto más scary run haces, o como yo, que las escribo, las diseño... Ah, ¿tú las escribes y las diseño? Sí, sí, sí. Entonces, le das muchas vueltas y entonces complico muchísimo las cosas, ¿vale? Yo, actualmente, soy muy mala ya jugando. Soy muy mala jugando porque creo siempre que no, que hay algo más detrás. Claro, tú le... Claro, es que ya ahí te pasa como el que es médico y va al médico, ¿no? Sí, exacto. Que tú misma le das la vuelta de la vuelta y sabes cómo piensa la otra persona. Estás pensando y piensas a lo mejor por encima de lo que está pensando esa persona, ¿no? Sí. Llevas ya la complejidad mayor. Pero, ¿y cómo sacas las ideas? ¿Cómo te inspiras? ¿Qué mente tienes para conseguir? Bueno, pues, yo soy publicista y de la línea de creatividad. Entonces, probablemente venga de ahí, ¿no? Entonces, también en publicidad estudiamos estrategia, ¿no? Eso no deja de ser una estrategia. Yo no quiero que tú llegues a este punto hasta que no resolvas esto. Esto es una estrategia, ¿no? Entonces, es algo que quiero que llegues a un circuito. Bueno, un circuito. No siempre circuito, ¿no? Pero es algo que yo quiero que vayas aquí, aquí y aquí y no te saltes este paso. Entonces, no deja de ser una estrategia. ¡Qué fuerte! Ya que has hablado también de trabajo, se ha hablado también que esto se utiliza en las Escape Room en algunas entrevistas de trabajo. Para ver cómo trabaja la gente en equipo, sobre todo, me imagino. Sí. O para ver la resolución de problemas, para ver también la situación de estrés, cómo se encuentra. ¿Te ha ocurrido esto? ¿Te han contratado alguna vez para hacer selección de personal? Sí, para selección de personal sí nos han contratado. Para seleccionar, por ejemplo, en máster, que están súper reclamados, súper llenos, ¿no? ¿En serio? Pues para quitar a gente. ¿Para hacer una escriba? Exactamente, sí, también. ¿Y qué sueles hacer? ¿Se puede decir o es secreto de...? A ver, normalmente me piden mi opinión porque yo estoy acostumbrada a observar, ¿no? Entonces, si yo di mi opinión, pues yo creo que esta persona, tal, obviamente... Pero no hacen un Escape Room para eso. No, no, no. Vienen a nuestra Escape Room y las personas que entran dentro saben que son observadas. Obviamente no pueden ser observadas sin permiso. Entonces, junto con otra persona, observamos. Entonces, obviamente, quien toma la decisión es la persona que está a mi lado, ¿no? Pero siempre me piden un poquito de opinión. Pero a ver, entonces, en la entrevista de trabajo hacen una Escape Room. Y dices, o sea, voy a una entrevista de trabajo, ¿qué tal? Mira, bienvenido a la Escape Room. Estás en Chernobyl. Obre, normalmente se invita... Tú no puedes disponer a esa persona de que esto va a ser para una agriba, obviamente. Entonces, pues vamos a hacer una Escape Room para ver cómo nos llevamos todos, cómo todo esto, ¿no? A partir de ahí, pues sabes quién te puede dar más problemas a quién no. Incluso se usa muchísimo para afianzar grupos de trabajo o para ver quién puede ser la persona que... Claramente, después, quién es la persona que lleva la batuta o que puede ser la problemática. Entonces, si voy a ir a una entrevista de trabajo y no... No se usa tanto aquí. Se usa mucho más en la península. Así que es verdad que se ha usado muchísimo. Es cierto que con todo esto de la pandemia se ha bajado mucho este tipo de uso. Claro, todo lo que sea personas juntas en un sitio, pues... Ahora mismo sí que estamos otra vez volviendo con los grupos de trabajo, ¿no? Pero es verdad que durante un tiempo hubo una prohibición totalmente, hasta hace bien poco, para hacer este tipo de... No financiaban las empresas este tipo de actividades, ¿no? Entonces empezamos otra vez de nuevo. Todavía no me he vuelto a encontrar, desde que otra vez se han podido hacer grupos de trabajo, no me he vuelto a encontrar con este tipo de selección de personal, pero estoy segura que volverán pronto. ¿Y si nos encontramos en una entrevista de trabajo con un Skype Room? Es que si intentas no ser tú, se va a ver también. Todo se magnifica dentro del Skype Room, ¿no? Intentar escuchar, que es lo que siempre digo, escúchense entre ustedes, escúchense mucho, porque eso también va a dar una cosa positiva a tu persona, ¿no? El que tengas capacidad para escuchar. Pero sobre todo lo que tengo que recalcar siempre es eso, escúchense, porque aunque sean amigos, aunque sean compañeros de trabajo, lo que sea, escúchense, cuanto más unidos estén, más rápidos van a avanzar en este juego. Vale, vale, vale. Oye, muy buena. Bueno, ¿estudias de psicología o...? No, pero bueno, en publicidad estudiamos muchísima psicología, obviamente. Madre mía, es que sí, 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 es un estudio de... Veo que hay psicología pura, todo lo que hay aquí. Sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos otras cosas también que lo voy a dejar para luego. Vamos a cerrar esto, o sea, que invitamos a todo el mundo a que entre aquí, a la caja Escape Room, como están viendo ahora mismo, vamos, que aquí van a poder ver toda la información, pueden ver, además pueden reservar desde la página y se lo van a pasar en grande, que vayan con su grupo de amigos, que los van a conocer mucho mejor y va a ser una experiencia... Y con la familia. Y con la familia también. O sea, pueden ir niños y todo, como habías dicho. Sí, tenemos una sala familiar que es la de Informe 23 y luego Proyecto Avigueles a partir de una edad. Funcionan muy bien los grupos con los niños, ¿vale? Porque lo que nosotros ya no vemos, lo ven ellos, ¿vale? Imagínate que ellos están acostumbrados a jugar puzles, esos puzles son también puzles mentales, ¿no? Nosotros dejamos de jugar con esos puzles y ya nos vamos a otra cosa, nos percatamos otras cosas que son más importantes para nosotros, para ellos todavía son importantes, están muy frescos los puzles, son muy importantes... La cosa que nosotros pensamos son boberías, pero ellos no. Entonces, funciona muy bien porque lo que no ve uno, lo ve el niño, ¿no? Y al revés, entonces, es como una combinación muy buena. Y siempre me gusta hacer mucho hincapié a los padres, decir, escuchen a sus hijos, porque muchas veces están en lo cierto, ¿vale? Porque a veces dicen, no, 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 el niño, el niño. Como que lo hemos traído porque no tenemos con quién dejarlo. Y nosotros a lo mejor siempre vamos a lo mismo, ¿no? Siempre ya como la vida nos ha enseñado unas normas, vamos con esa norma. Claro, vamos a lo que es importante en nuestra madurez para nosotros, ¿no? Para los niños a lo mejor es importante, ¡ay, me he encontrado esto! Y a lo mejor un padre dice, ¡esto que no es nada! Y pues eso a lo mejor es súper importante. Qué bueno, ¿eh? La sabiduría de los niños. Sí. Que vienen fresquitos. Nosotros estamos ya como quemados, ellos vienen muy fresquitos. Y vienen aquí con todas las ideas frescas. Cristina, que me ha encantado esta charla. No pensaba que íbamos a llegar hasta este punto con todo este análisis psicológico. Todo lo que se consigue en una escape room. Mucho. Invitamos a todo el mundo que vaya a la caja escape room, que solo vas en grande, está en la laguna, tienes dos puntos. Toda la información, como hemos visto también en la página, te la pongo por aquí. Ahí la tienes, lacajascaperoom.com. Cristina, gracias por estar con nosotros en el Día de la Lógica. Muchas gracias a ustedes. Pero la cosa no ha terminado aquí porque va a haber otro vídeo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Un vídeo en el que a lo mejor no te gusta tanto. Vale. Ya que has contado todo, ahora vas a sufrir. Siguiente vídeo. No se olviden de seguirnos. Dale aquí a la campanita también para que reciban todas las notificaciones. Les da me gusta, comenta lo que quieras. Esto es MarchaGo y enseguida tenemos otro vídeo. El siguiente vídeo para que lo flipen.